Los que me conozcáis sabéis que soy el mayor hater del cementerio, ya que odio la forma tan sencilla en la que este se juega. Así que hoy mismo me puse a jugarlo en gran desafío para ver qué tan difícil era de jugarlo y si mi crítica tenía sentido. Fijaos que mi primer ataque de la partida fue un sinsentido encima del veneno del rival y aún así dejé la torre a apenas 600 puntos de vida. A determinado punto de la partida llegó en el que el rival me remontó y simplemente con gigante más cementerio en compañía de flechas, fijaos que prácticamente no puede hacer una defensa sólida porque simplemente no existe, más allá de soltar veneno, que en este caso no lo tenía en ciclo, y dejó la torre a 800. Esto es para demostraros que realmente no hay que hacer gran cosa y fijaos que es una partida de una victoria número 12 de desafío, la cual ganamos de forma súper fácil y sin pensar. Aquí el rival se ríe un poco porque supongo que perderle sentó un poco mal y os dejo por aquí el cofre de 12 victorias. No juguéis cementerio que está muy chetao y está medio feo, hombre.